¿Por qué al mirarme en tus ojos sueños tan bellos me forjaría? Mira, mírame a mí nada más. Después de besar tus labios, vivir sin ellos nunca podría. Mira, besa, besame a mí nada más. Porque un beso como el que me diste nunca me había andado. Y el sentirme estrechada en tus brazos nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa nunca había pasado. Despertándome cantos de amores al amanecer. ¿Cómo esperan las rosas sedientas al rocío? Ya no quedan seres que quieran así. Así, siempre así, siempre te amaré. Así, siempre te amaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!